... ... ... ¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a nuevo a Farbis y voy a seguir diciendo de perdonar mi ausencia pero es que me ha pillado el toro y ya estamos a... no sé cuánto de julio con lo cual los prios ya empezan las vacaciones a finales de junio que ahora no hay vacaciones una semana ahí feo ya el jueves hoy es... sábado ¿A cuánto estamos? No sé a cuánto estamos hoy Hoy es 3 de julio Sábado, sábado y 3 de julio Me pillo el toro, no tenía nada grabado Del Farming, con lo cual Los críos de vacaciones, pues estaba todo el tiempo del mundo Que podía ir más con ellos Ya marcharon ayer Para León Yo iré mañana a pasar el día con ellos Y el resto del día, pues nada Si no estaba con los críos, estaba con mi padre Me llamaron para Aquel curso que os comenté Que iba a iniciar, me llamaron para empezar a trabajar La semana que viene, con lo cual Va a estar ya complicado Encontrar huecos, porque cuando llegas a casa Ya a las 8 y pico, 9 de la noche Y hay gente en casa Algún vídeo grabaré y demás, lo intentaré Pero ya será Algo más difícil, ¿no? Pero bueno, algún vídeo caerá Así que nada, me apetecía grabar Farming No sé por qué, acabo de comer Hace siglos que no he entrado al Farming Hace siglos que no he entrado a mods Y demás Mucha vista A ver que hay por interesante Que podamos probar Que podamos utilizar En el mapa este de Castilla y León Que la verdad que Le tengo bastantes ganas a ese mapa Si hay por aquí algún mapa que veáis Oye, pues prueba este mapa Que te va a gustar No es mía, Italia Italia demo version Como ahora hay magullón de cultivos nuevos Y de historias nuevas Pero tampoco me quiero Qué guapo, ¿no? Por lo menos de la imagen de abajo Tiene muy buena pinta No quiero liarme con mapas Uy, cuando Digo para atrás Si no me voy para atrás así Digamos Rápido Es que tengo Magullón de mods instalados Creo que tengo A un 90 y pico Mira, tío El John Dio de la época de Paco Martínez Soria Un poco amorcilla la cabina, ¿verdad? Bueno Y nada, por echar un vistacillo A ver que podemos utilizar ahí En la serie esta que va a iniciar Del mapa de Castilla y León Que la verdad que El vídeo de presentación Me gustó bastante Tiene bastantes reproducciones No me importaría Empezar a jugarlo Y con algo así Viejillo Tampoco me importaría La verdad que ese tractor Es bien guapo Ponlo, tío Mira Que guay, tío Que guapo Me gusta Me gusta ese mapa mogollón Y este tractor Me gusta un montón El de arriba El guapísimo, tío No sé 40 HP Mira, chaval 40 HP a 2.250 revoluciones Por minuto 12.000 12.000 16.000 El de 45 HP 2.250 El 20 Dumped Y el de abajo Es el 20 BD No sé Más que una pachata Ya no me gusta Los mods Que han metido nuevos A ver Que hay por ahí Interesante Mira la imagen De abajo Qué guapo, tío Pues un mapa Pues un mapa que me molaría Y esto ¿Ves, tío? Tendir Por 7, 4, 8 ¿Y esto que es una segadora o qué? No, si también tiene remolque Y pala Hostia Hostia, chaval Que era una segadora Mira la imagen de abajo Sucia Qué guapo, tío Y un carrito Atrás Hola Hola Uh Papi Ven con papi La tengo al 92% Y esto es de cojones Vendrá luego A la hora de comprarlo O sea, a ver No lo meterán Mira qué feo El de la sombrilla Ay, coño Cogí el móvil Va a poner el cronómetro Y no lo puse Segundilla, vale Cogí el móvil Va a poner el cronómetro Voy a quitarle el tono Ya está quitando el tono Y aquí Cuenta atrás Let's go Let's go Dale, cabrón Joder, qué mal hablo Sorry Sorry Qué chulo, tío Como todos estos Los John Dio Se preocupan La de Dios Joder Pero te enteras Que me dos problemas 75 caballos Bueno, lo de potencia No está mal, eh Pero vamos a ver Venga, va Pero estoy diciendo Que tengo que borrar el mod Y estoy con instalarme más Y estoy como un burro Bueno, ahora miramos Lo que tengo instalado Si lo borramos Es enorme, tú Y esa rueda Que tiene ahí Esa aspa Las ruedas de atrás, chaval El lizar Mira, pues este Sí que me gustó El día que lo hago eso Que se le puede poner Como un cajón Alante Y demás Y el mapa ese Tiene muy bien El tema de huertos Y demás Bueno No sé Es un poco ortopédico Bien, bien Paso, paso Algo tendremos ya instalado Que nos No sé si lo hubiéramos probado ¿Verdad? No lo sé No, es muy feo No, es muy feo Tío La urugaca Esta elementa Mira el camión Es como un camión Que chulo, tío Que guapo Pero tengo poca capacidad Supongo Esto lo de Lo de atrás La tolva Hubo los boobies No sé para qué vale Si ve la realidad Del terreno Y eso Mira Sacan la paca La descargas Pum Y te la coge Y te la hace En silaje ¿Ves? Un tandem Eso está guay Buena idea Seguimos en recomendado Un Cadillac Chaval En este caso Un lizard continental Ah, ¿qué hice? Me salí Mierda Más recientes ¿Y esto? Que guapo, tío Que guapo Granero, ¿eh? Es lo que sea eso Bueno, fío que hay un montón de cosas Que no me estoy enterando Ni de lo que son Por supuesto Esto es lo que vale Va a pintar Booker and Buildbox Pack El cartel mío Farming Simulator 22 American Life Farming Campo de América Lancey Boy Y esto Ah, mira Para troncos, chaval Y luego tiene Se eleva Para descargar O me parece O que es eso Bueno Tengo el tema Madera ¿Y esto? ¿Y esto? Es una abonadora O... Fúnel de sal Ah, fertilizante Esto lo llevo en los quitanieves Atrás Muy parecido Para la sal Un pocito de agua Jolín Que manía Tengo de salirme Aquí estoy a tope la derecha Vale Más descargados Mejores Descargables Descargas actuales Juego de lo que tengo que actualizar No os dije yo que hace siglos Que no entro Mira que actualizar Los remolques Estos autocargadores De paletes De Airshaba La production pack También vamos a actualizar Lo de Shaba Usarse un factory También hay que actualizarlo Goku es vale nada Porque se juega a mi hija Y mi hija La misma está de la ocasión Por lo cual Cuando vuelva Pues actualiza Este No lo voy a actualizar Es una Lo voy a quitar Es instalar Un poquitín Para atrás Este no me disgusto Es guapo El Ibeco Este lo dejo Lo voy a actualizar El Ibeco Esto no lo llego a usar Nunca Lo he deslistado No está mal Igual te hace falta Para esto Para aquello Vale Lo quitamos Plataforma No es Este no me disgusto El día que la probé Pero bueno Voy a andar borrando mods Paceleable Flip 3 De momento Fuera No lo quiero para nada No Mandant Tampoco lo quiero para nada La serie que de clásicos Lo dejáis parado Preciso el DLC Vamos a actualizarlo Eso sí Lo dejé parado La serie La verdad No me apetece Ahora Voy a ponerle a ella A ver Instalado Vamos a mirar Castilla y León Chamberlain Valley Es el de El de Saba No sé si lo quiero jugar Es el que empecé con Simson Con Season A ver Instalado Instalado Acabamos de instalarlo Ahora mismo Ahora mismo Este del estiércoles Así que lo dejo De all far Countryside La vieja campiña Lo quito Porque con el valle de Chambergo Y el Castilla y León Ya tengo de sobra Esta no me disgustó No era fea Igual para Castilla y León A ver También me gustó la pala Que yo la pala No creo que usa Ahora mismo Multistatio El cometronco Si que lo dejo Este si que lo quito Ya tenemos un 87 Algo salgo La escoba Bueno El Santana Si que lo dejaré También El Modulal No lo he probado Nunca Este molaba Este trasto Mira Lo quito Esto es un DR640 No lo he probado Las casas Si que las dejo Esta pinza Para toronco No lo he llegado A probar Si quiera La instalé Yo no la probé No tengo que Actores viejos Para que quiero Andar metiendo Otros Esta la dejo Si la utilizo O lo que sea Pues la dejamos Venga A ver Esta no creo que la usa La vi zoom Esta La vi No es 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 Fuera Lo sí Lo sí La empacadora Esta que es una que la lanza Las pequeñajas Fuera No baja lo de los mods Siguen marcando el 86 Este chiquitín no lo llega a probar Fuera 85 O sea, cada dos mods Baja un 1% Bueno Si tú crees así Este no llega a probar Lo del sistema de la patata Y todo esto No se lo va a quitar Se lo va a quitar Que entre 5% No se ha movido Eso Dejamos Dejamos El Agro 1000 El Agro 1000 El Agro 1000 Esta es la que la quiero Bueno, espera Vamos Vamos a instalar un John Deer Igual si nos viene bien Pero bueno Este Lo quitamos Desinstalo 3 mods Y no ha bajado tanto por ciento Todavía Es que tengo muchísimo miedo Estas no me gustaron Sinceramente nada Fuera No me gustó El manejo de la pluma Sí Pero la conducción Eso no me hizo mucha gracia Ese no los he torrado Lo siento Pero me hace falta espacio Este De verdad No me gustó Este mod Bueno, tiene que lo he quitado Tengo Estos son muy guapos Y para Castilla y León Empezar así De tranqui En plan Como que estar así De un pueblo de verdad Y tal Es decir Que no lo he usado 6,5 metros No lo he usado Colmenas Tampoco lo he usado Nunca Fuera 82% Lo que más ocupa Son los mapas Está claro Turbina El pozo Bueno, por si acaso Ese por si acaso Nunca llega Esta bicha de John Deere Fuera Y no es fea Esa sembradora No es fea Es chiquitina Tiene buen ancho Los viñedos Tampoco los he usado Nunca Tío No, dejaremos Para si hay algún mapa En la pérdida De ponerlos Este sí Este no sé Qué coño Era Bueno, me arrepiento Luego Digo Ya desinstalé Esto Bueno, pues se vuelve a instalar Tampoco es Los olivos No se ha probado A mí ya me he quejado Hace tiempo PP79 Que eran productivos Merecía la pena Un par de huevos Tanto el apacho Este tampoco lo he usado En mi vida Queda mucho mejor La play Tanto menos mod Si no usas los mod A tomar por culo No se está bien para coger Esquiazco Pero tampoco lo usé Fuera Ocupas chaval Todo ocupa Múltipulpo No se Si es que mucho Los instalas Y vas a jugar Con algún amigo Algo Nada más Tengo instalado Este mod Este mod Y este mod Esto no lo he usado Creo que nunca Ojalá si lo he probado Alguna vez Me metí ahí Y ya está El Chetomod Este ves Este para comerse de tronco Y eso fuera Ya tenemos la Cometocone Porque quiero yo mod Creo No me ha dado mucho caso Creo que era ese Así quedan estas imágenes Fridge Animal Transport Me va mal El pot No se por qué A ver Es que no me los habla Esa imágenes No se lo que son Voy a entrar otra vez A A instalados La 10 Que no matarlas Chavales Oh Se me ha quedado petado Con 10 Se me ha quedado petadísimo Chavales Lo siento mucho Yo he querido Grabar un poquitillo Pero bueno Habéis visto La limpieza de mod Tampoco es Llevamos Casi 15 16 minutillos Así a la nada Venga Hombre Juego Hola chicos Pues nada Pues eso Empiezo a currar Si os quiero La semana que viene Estoy muy contento Que el querer Traballar Para tener algo De dinerito Y poder disfrutar De un poco De la vida Y no se Que más Deciros Supongo que Si me da tiempo Esta semana Cuando venga Del curro No se si empiezo El martes O empiezo el jueves Si empiezo el jueves Bien Porque tengo ya Más de días Para preparar Algún video Y tal Tengo algo grabado De Anderroback Tengo algo grabado Del Snowrunner Yo también También voy a hacer Otro video Más Del Tokio Y poco más Del Farming Me pilló el toro Si esa semana Igual grabé algo Del Farming Y lo voy subiendo Así cada poquitín O sea cada poco Por un video Un video a la semana Más No se puede Más no se puede Porque estoy Todo el día afuera Tío Si empiezo a currar Pues ya salgo Por la mañana Bien temprano Y llego a casa Casi de noche Tío Entonces no andas Ahí Llevas Llevas a casa Cansado Igual ya puedes grabar Pues grabas Estoy dando A los L Y a los R Que va Que no va No va fino No va fino La I No Instalados A ver Vamos a repasar Por aquí Un poquitín Las almacas Tampoco las uso Nunca Fuera Tenía que ir Segundo de dejar el círculo Pum Para atrás Pero no va Está perezosa Si se le va a colar Algo por ahí Tanque de fuel Tampoco creo que me haga falta Pero bueno Y esto que es chaval De potatoes O que coño es esto No Es una sembradora Sembradora abonadora Pero estamos en el 80% Y si se puede limpiar Por ejemplo El apacho Que usa mi cría pequeña Para mi cría pequeña Hasta septiembre Que venga Este cacharro Bueno Ahora que si vamos a jugar Es Castilla y León Que es así en plan Que tiene huertos Y frutales Y demás Bueno Se le puede poner Ahí para hacer Un poco el fliki Y nada más New Holland T6 Blue Power Habrían grandes Que hay por ahí Joder El de arriba Parece una nave espacial Realmente Los tractores grandes No uso El de arriba Y de arriba Mira que guapa Las caminatillas estas Bueno Primero hay que ver Cómo enfocamos La partida Que guapo Que me gusta Así Lo cuadrado Lo antiguo Esos caminones Mira que guapo Tío El man Hola Me encanta Este man Parante ese cartel De convoy Excepcional Y Dejame distancia Campeón Y este Lo hacen camiones No sé Lo hacen camiones Pues no mola Este man No mola Ese man No sé Si ya en plan Americano No me No me llamo Mucho Yo sí creo Ya lo que hemos probado Sí Lo voy a probar Yo en algún vídeo Me parece No es feo Este El chiquitín Este no es feo Pero no se lo podía Poner de todo En la caja Pa' droncos Pa' agua Pa' todo Encima Si vas a andar Con el tema De los palets Y demás Pues bueno Venía mal Ese chiquitillo O mediano O tal Como queráis O sea Ahí afuera No pierdo más tiempo En esos chiquitines Cosechadoras Ahora que tenemos Por aquí la dulce Oye Qué guapo Estaba abajo La farm Farm No se llama esto Qué guapa No nada fea Mira Ala Va a poner adelante La cacharra Qué guapo Tío Qué guapo Qué chulada Qué guapa La clase Y este Peña Hostia Qué pasada Y esas chapas Que es cojones De la Lo que había abajo No se No me diréis Por ahí Qué son Esas chismas Bueno Aquí está La que tenemos instalada A ver Forestal Entonces Como en los árboles Les hace viruta Un mojillo Para arrastrar O sea Para empujar Tal 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 El tema Cambio El tema Trenco Mola un montón Esto pasa Para las excavadoras Vamos a poner Nada más Por aquí Cargadoras frontales Nada Eso Es una máquina Que no me suele gustar Esto que es Tío No sé qué es Es Una especie De pinzas Y eso Esto que es Ah Mira Para transportar Los sacos Para Las movidas Claro Eso está Vaya Tío Cargadoras frontales No No solo Piar No me gustan Hola La van Hola Qué es esa mierda Tan pequeña Una salvadora Tiene como Hola Qué guapa Qué tal Irá Esto Para los pales Y tal Vamos a cargarla Por ejemplo Si compras pales Y toda esa movida En la tienda Pues Dejarla en la tienda Está Digamos Si fuera De la tienda Hola Tío Hostia Qué puntazo Y esto Es Forestry Dismulti Para grabarse Los tofones Y tal Yo también Molaba un montón También tiene cazo Un remolquecillo Bueno En otra ocasión El remolque con transportador No suelo usarlo Pero en volar Molan Cerradoras Cargadoras con ruedas Qué guapo Y funcionarán las luces Esas A ver Y la chava Qué pasada Qué guapo Es el subchasis O lo que se hace Y esto No sé lo que es Para la car Y tal O igual coge Cualquier tipo De producto Bueno Por probarlo Tampoco Perdemos nada En otra ocasión Malvoda Telescopica Qué guapa Estaba más Así La Johnny Deedee Hola Qué guapa Bueno Pensé que era otra cosa Según había ahí Pensé que era A fin más Ortopédica ¿Y esto qué es? Estaba enganchado Un remolque Y sacándolo De ahí De donde esté De carajillo O tal Bueno Bien Ahora Te he visto Coches No soy mucho De coches La verdad Qué guapo ¿No? No Pero realmente Tampoco creo Que le daría Yo mucho uso Esto Pero bueno Mola Hostia Buggy Car Me llevará un mapa Así decir Hola El escarabajo Señor Peter Esto sí que pinta bien Como un motocultor Tío Hostia Eso lo quiero Eso lo quiero Hostia Qué cosa más ortopédica ¿Y esto? Ese sí que creo que lo probé ¿O no? Ahora lo voy a llevar A gastar paletes No Bueno Igual no lo probé Probé la vespa Y probé este El cacharrillo este Y una vespa Que había por ahí No sé dónde está Aquí Esta no había sido No 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 sé Igual no era esa Igual esa es nueva El coa Paso Este de aquí abajo No es feo Sí Es raro Sí El carrito de golf Si no me llama No me llama Punto Pero Hay que actualizar Como el que Esca de aquí Qué huevos Son chiquititos Un tractor viejo Es ideal Igual podría llevar Un par de paletes Bueno Te veis Ahora mismo Tengo 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 No hay más o menos No queda nada por ver aquí ¿No? El quemador agarado El quemador agarado El quemador agarado Lo malo es que el eje delantero Se mueve Esto es lo que vimos antes Creo Ah, no Ah, si lo puedes poner Atrás en el Pompis Para coger la cosecha Muy interesante Eh, mira Water Para el agua, tío Está guay Para tener otra opción No siempre la cuba redonda Pues este no lo voy a pillar Joder, está el 81% otra vez Y si vamos con los remolques Redonditos Y eso para el agua Vamos a poder hacer algo distinto Y si vamos con este estilo Ahora, este es más chiquitín También, tampoco es feo Y esto que esto es Ah, para Creo que es para paja O para la relación mezclada Paja, paja Ahora, mira Se baja Las cogerá Digamos tal Bueno No está mal Tomad un coche de choque Hostia, son las cobillas Para limpiar Mira, pues no está mal, eh Para limpiar así los animales Haciendo los animales Mola Qué guay Este no es Autoradpack Mira, recoge las paletes Bueno Interesante Polín de lana Y todas esas movidas Lizard water Y yo estaré de dónde cojones Era entonces Porque igual es más chulito Más compacto No me voy a ver Bueno Bueno No es bueno que te voy a entrar así a los mods de año en año, tío Que lo que ves te mola Milk Agua y leche Trailer Tomar que es rarillo Círculo Ya va mejor, ¿eh? Acaba de dar círculo y ya obedeció a la primera Camones con plataformas Hay que actualizar Pues no es la que tengo yo No No sé cuándo lo estaré Si no lo he probado nunca No, no Desinstalo Bueno, no quiero para nada Bueno, pongo actualizarlo Con lo cual lo tengo instalado No pongo de actualizar Fuera Construcciones ganaderas Madre mía Han metido 13 Hay que actualizar 6 Si, acaba de abrir, claro Nada, 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 nada Nada que me guste Ya te lo vi Ya te lo he visto No me ha gustado Objetos Buah, me voy a traer a tirones Venga, hombre Hay que hacer una limpieza radical Radical No puedo tardar tanto en el de esta carpeta, hombre Me voy a ver totalidad de animales No, que hay un objeto Hay huellas Mira, la turbina eólica Esturisatpag Eso que coño es Es como una cantadilla O no Deja, se pasa Mira, todos los bornes Vuelos con grafitillos Nada Paquete Tú si quieres un paquete de cero Paquetón Y aquí incluye todo lo que haya en plan pack Muy guapo Bien, otros Repetirá Todo lo que vimos en objetos En construcciones Supongo Bueno, todo En mayoría Algunas cosillas El remolque doble Los sacos Un rastriliaco gigante Eso lo que vas con Eso que lo coño es Ah, las coñas para los coches Madre mía Bueno, aquí no habrá que le mole Y que lo use Y tal Bueno Ah, bueno Es que si no llegan las cinchas Para que lleguen las cinchas No sé Realmente no sé lo que es Algo así Venga Un bicho de agua Ahora veo que hay un silicón negro Abajo tampoco La pistola Con una especie de muñeco Ahí con No se ve Y la manguera No sé si está guay La manguera está guay No sé si está Siempre la cárcher Ni las setas Pa' adornar Pero todo ocupa sitio, tío Y si tienes poco sitio ¿Por qué quieres esa mierda? ¿Cuál es de la barca? ¿Esta se puede usar? ¿O es adorno? No, esto es un puto adorno Me ha tirado el vecino Ah, venga Aprende Ya luego llevo mi Mi yate A la costa Venga, círculo Que ya te he dado Pescado A ver A ver si nada Que me mole Aunque me llame la atención Más bien Luego ahora me estoy pasando Ah, pues ya lo habéis probado No, pues pruébate esto Que te va a molar y tal NML Placeable Pack Esto que es NML Placeable Pack Joder Te lo que hay ahí La Virgen Es una mini ciudad Afuera En plan Del Wacer Es Paco Con 150 Placeables Es un pack El pack incluye Toda esa morra ya Que igual Hay uno que interesa Pues supongo que sí Afectable Garden Esto es lo que tiene El mapa este O no Bueno, pues mirarlo Más adelante Tampoco perdemos nada Vale 10.000 Y te supone que da 120 en modo difícil 80 en el modo normal Y 40 en el modo fácil Se supone No lo sé Hostia, tío Qué tiempo se pierde Te quiero decir Ya falta la sombra Aquí bostezando No es hora de la siesta ¿Y esto? Pizar valet Combi ¿Qué será? ¿Me caiga de ahí Directamente al remolque O no sé No sé Combi Y Conver 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 Bueno Pues no sé Si es para elevar La bicha a una pack O a una A un remolque No lo entiendo Muy bien Llevar la cinta Atrás La verdad Si lo puedes meter Directamente al remolque Y pues igual Sí Pero si No lo entiendo Igual está guay Pero Se me va Un trineo Panel solar Lanzo con la mala Un eco de nieve Nada Nada que me llame la atención Así Esta fuera moto Que probé Este cacharro Y este de aquí El este de este scooter ¿Por la despega si mola? Tienes que ver esta alambre Que pasa aquí Días y días Y días Y días Y días A ver si podemos Otra una limpiecita Más De lo que tengo instalado Que no va del todo bien Mira por ejemplo Esto cacharro ¿Qué coño es? Café Y ruta Fuera Sigue el 101% Va a ser los mofas Lo que más ocupa El DLC de John Deere De algodón Es que ni lo probé No me dejes instalarlo No me dejes instalarlo Este DLC Bueno Tampoco Tengo que ocupar Esto porque se me ha puesto Para la derecha Del todo Siempre tengo que dar Para la izquierda ¿No? Nuevamente Hacer limpieza Cocos Valais De 80 series Del Ciat Este lo siento Por él Pero se va fuera Otra función Se ha instalado ahora Más o menos Fuera la padona Esta grande No mandan Ya lo desastilé Me sigue saliendo Ahí Desinstalar Me saldrá Cada vez más adelante Seguramente Es que este trastor Es guapo Dio Lo dejo El GameRover La verdad que no lo uso Para nada Fuera Y ocupa No lo usas O ocupa El ClassAction 900 Tampoco lo uso Para nada El Clash El Clash Perdón Este es fácil Que lo dejo Este te cuadro También me gusta Yo creo que así Esto con textural Y tal Fuera No lo uso Ahora mismo No me hace falta Este No me lo cargo La foto Fuera A ver Me he cargado La foto Si me he cargado La foto Te hubiera dejado La planificadora Está fuera También Serie 4 No lo uso Fuera Fuera Es que Quiero hacer limpieza Lo siento Por todos ellos Y este pack De masifero Tampoco lo he usado Mucho Fuera Es mal Pirstie Es un radio 12 servitos No lo he usado Nunca Fuera Fuera 76% Y por eso Se nos sacó Largo Por ahí Pero ya Miraremos Otro día Entonces No lo llevo Ni a probar Estos tanques En esta ley No los probaré Siquiera ¿Me pasa una pasada? Pues será Una pasada Pero si no Esta chava Fuera También Venga Ni corto Ni perezoso Los cielos Dejo Este mod Fuera También No diga más Madre Igual que tengan Colores Variados Esto era Madera De momento De momento Ya que nos haga falta Pues A gastarlo Nuevamente No nos queda Otra Yo creo que Así Ya lo valdría Y tantas Chismas De estas ¿Para qué? Yo me cargo Las fotos Por el motivo Que sea Las imágenes No hay todas Que tengo Fuera Las que trae El juego Ya Aquí otras Dos Para quitármela New Holland 185 megas 149 megas New Holland Se va Se ha dado Guapa 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 No sé Miedos El taller Este portátil Fuera Que a mí No lo quiero Para nada John Dean No sé qué No sé qué Pack Fuera Porque no Lo uso No Por otra cosa La pacho Se tiene La cremina La partida Guardada También lo quitaba Multi Pulse No sé qué Fuera No lo he usado No lo he usado En mi vida Que vuelve Tan guay Y mola Y tal Mucho He instalado Cosas Para probarlas Luego Se me va La pinza Y no lo probo Este también No lo he usado Esto fuera No queremos Pinhouse Y nada House Vamos a la versión Software Da igual Me traía Me traía Para el cuerpo Bueno Pues nada más Chicos Hasta aquí Este Viviaso Mapas Pues eso El de Italia No descarto Probarlo Un día De estos O sea Instalarlo Probarlo Y desinstalarlo No lo descarto Vaya coño Se ha quedado pillado Otra vez Así que nada más Chavales Ya estás ahí Metido Lo que hemos instalado Ahora Para nada Corto este vídeo Y me voy Para No sé si me voy Para Castilla y León A grabar El primer episodio Ya que el otro Fue la presentación Y aquí he dado A la X Y se ha quedado Clavado Aprovecho Para igual Reiniciar el juego Con todos los mods Que borré Y Y cuando deje Bostezar Me pongo Nuevamente Así que nada más Chavales Esto es todo como siempre Nos vemos en el Forna Y si no nos vemos Que Dios quiera Es que sí Que tengáis muy buen verano Yo prometo Que un par de vídeos Tengo que grabar esta semana Sí o sí Venga Nos vemos Chao 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 Chao